Música Pues teníamos razón y lo recordaréis, llevamos días, llevamos semanas advirtiéndoos, el primero y el que con mayor claridad lo ha expresado en estos micrófonos ha sido John de Zulueta, nuestro buen amigo Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, que la fuga de capitales ya era un hecho, hace unos meses, por si habéis vivido en otro planeta, os lo recuerdo por enésima vez, un señor que se llama Rafael del Pino, que es factotum de Ferrovial, tomó la decisión de establecer la sede social de una de las mayores constructoras de España y una gran multinacional ferrovial en los Países Bajos, ¿por qué? Pues porque fiscalmente era mucho más interesante y porque además España se está convirtiendo, se ha convertido ya en un país invivible, donde la inseguridad jurídica y la desconfianza son la tónica dominante y donde el miedo, y no solo ciudadano, ante lo que pueda pasar, sino por supuesto el miedo y la desconfianza empresarial, campan por sus respetos. Os recuerdo todos los días lo del plan A y el plan B, ayer todavía o anteayer lo recordábamos con Daniel Lacalle, ¿no? El plan ese que tienen en el cajón, siempre hago la misma tontería, ¿verdad? Que no lo veis pero lo escucháis. En el cajón, los CEO de las grandes corporaciones del IBEX 35, el plan B, para pirarse de España. Bueno, pues teníamos razón, claro. John de Zulueta, que es el primero que alertó o quien nos alertó en estos micrófonos, en Periodista Digital, en Generación Euro, lo dijo con muchísima claridad, claridad, que había no pocos CEOs que estaban a punto de tomar decisiones muy importantes. Ayer por la tarde o al mediodía era Repsol, era el señor Imad, el que anunciaba no que vayan a llevarse su sede social, de momento, de España, pero que se iban a pensar muy mucho el seguir invirtiendo un duro, una peseta, un marco. ¿De quién era esto? Los viejos os acordaréis, los más viejos como yo os acordaréis. Ni un euro más en España. Repsol, Josuyón Imad, CEO de Repsol, y Lendakari, que lo fue. Qué diferente se ven las cosas, señor Imad, cuando uno está en política y vive de embaucar a millones de votantes o de intentarlo, a cuando se manejan los intereses y la cuenta de resultados multimillonaria de una gran corporación como Repsol. Qué diferentes son las cosas, señor Imad. Vuelvo a repetir, cuando se está en el machito del Endakari, que cuando se dirige Repsol. Bueno, pues Repsol e Iberdrola también están mirando ya al exterior. Están mirando básicamente a Portugal. Y es más que probable, porque ya lo han dicho, que, bueno, pues a partir de ahora empiecen a meter a saco la carga de sus inversiones en países vecinos, pero que no son España. Claro, es que además no solamente tenemos una clase política que es la que es, es que tenemos una gran empresa. Y anteayer estuvo muy duro, hacía tiempo que no le veía tan enfadado, pero me pareció a mí bien, porque es independiente y es libre, nuestro amigo Daniel Lacalle, el mejor economista de España, cuando decía que estaba hasta las narices de muchos empresarios, no de todos, que decían una cosa en privado y después no se atrevían a mantenerla en público. Bueno, pues claro, hay de todo. Ayer me decepcionó profundamente, ayer, antiayer, depende de cuando veáis este enlace, o cuando lo queráis ver, la posición del círculo. El círculo, el círculo de economía, presidido por el señor Guardiola, consejero delegado que lo fue del Banco de Sabadell, diciendo que les parecía bien, oigan, esto de la amnistía, pero no ya con carácter finalista, no, no, como concepto estructural, que acaba de desmontar José Manuel Vera, uno de nuestros mejores constitucionalistas, catedrático, como forma de resolver el conflicto catalán, venía a decir, no solamente las declaraciones que le he oído esta mañana en alguna radio, sino la nota que leí ayer con detenimiento, y los papeles del círculo de economía, que es una institución que se ha ido al sumidero desde que el llorado e inolvidable, Dios lo tenga en su gloria, para quien sea creyente, Giuseppe Piqué lo presidía. Pero claro, Giuseppe Piqué, aparte de ser una de las cabezas jurídicas y económicas más brillantes que hemos tenido, y gran político que lo fue, se nota que le tuve aprecio durante muchísimos años, porque tuve oportunidad de tratarle, pues digo que desde que Giuseppe Piqué dejó de presidir el círculo de economía, aquella institución se fue por donde yo les diga. Esta mañana Garamendi, después, minutos después, ha entrado presidente de la COE, y no soy presidente, y creo que lo sabéis, hablo de él con mucho respeto siempre, por supuesto, pero no soy presidente, precisamente, del club de fans de Antonio Garamendi, pero ha estado muy claro y muy tajante con Carlos Alsina. La amnistía, ¿qué diablos es eso de la amnistía? Por esto lo digo yo, él ha utilizado otras palabras, otros términos más suaves, pero igualmente contundentes. Como contundente ha sido con su silencio, cuando le ha preguntado a Alsina por las declaraciones de la señora Calviño, en las que se jacta, y no es la primera vez que lo hace, en los últimos días, de que España sea, dice, dice la vicepresidenta primera, el país donde los empresarios están más happy, más contentos, más felices, ha hecho dos segundos Garamendi, de pausa valorativa, yo pensaba que iba a decir, ¿sí o qué? Bueno, ha dicho y se la ha entendido muy bien, bueno, cada uno tiene derecho a tener la opinión que quiera tener, lo ha dicho con toda la sequedad, pero con toda la contundencia, hombre, me hubiera gustado, señor Garamendi, que esa contundencia la hubieran aplicado ustedes, usted, cuando se dejaba, yo creo que más por ingenuidad, o por una forma de entender la política, pues diplomática, el mundo del dinero, al final se tiene que entender bien con todo el mundo, y más si es con quien firma el Boletín Oficial del Estado, pero aquellas fotos que le hacían a ustedes con tanta camaradería con doña Yolanda Díaz, ya es hora de que los grandes empresarios, ustedes se vayan cayendo del guindo, otro sí digo, tremenda metedura de pata, lo dije ayer de pasada y lo vuelvo a repetir hoy, de Alberto Núñez de Feijó, porque es la típica expresión que no tiene vuelta atrás, sobre todo cuando no se rectifica, como diablos, vamos a tener respeto a un golpista y a un delincuente, no, es que fue solo una palabra, repite su coro de aduladores en la séptima de Génova, coño, es que es la palabra, y es una palabra muy importante, respeto a Puigdemont, pero ¿cómo vamos a tener respeto a Puigdemont? ¿Cómo vamos a tener respeto a Puigdemont? La primera condición para echar al gobierno, aparte de que, pues no lo sé, pase algo, que desgraciadamente lo único que va a pasar, pero será suficiente, es que el loco, como está loco, pues le dé un aire seis horas antes de la votación y le retire el apoyo si es que se lo llega a comprometer, o que bueno, haya millones de españoles que se caigan del guindo y que vean que no todo vale en política y que los sinvergüenzas aquí no tienen cabida, y los que están dispuestos a malbaratar y a malvender algo que es patrimonio común e indisoluble de todos los españoles, pero también sería requisito indispensable que la oposición tenga muy claro dónde está y qué es lo que tiene que hacer y desgraciadamente el Partido Popular no parece que lo acabe de tener claro, al menos en lo que se refiere al asunto mal llamado conflicto catalán. Cierro como empecé y es que la fuga de capitales, vuelvo a repetir la frase por enésima vez en este micrófono, ya es un hecho Ferrovial Repsole y Verdola mirando a Portugal vergonzosas declaraciones estoy resumiendo todo el editorial de Jaime Guardiola presidente del Círculo de Economía de Cataluña pertinentes puntualizaciones del presidente de la COE Antonio Garamendi y Feijó y Feijó pues me gustaría decir otra cosa pero hoy tengo que decirla mirando al dedo y no a la luna. y ahora le voy a preguntar a Percival precisamente por esto con todo el cariño y toda la suavidad ¿está ya conectado? pues sí tenemos ya Percival Manglano muy buenas ¿cómo estás amigo? feliz bueno buenos días buenas tardes buenas noches en función de cuando nuestros amigos recuperen este enlace y feliz final de semana que hoy es viernes a todo esto no he tenido prácticamente ni tiempo de destacarlo ¿cómo estás? pues efectivamente feliz feliz viernes y que tengan un buen fin de semana los que lo puedan disfrutar Percival me duele mucho porque yo soy de los que pienso y además aquí mis filias y mis fobias están bastante claras lo cual me cuesta a veces cierta encomprensión por parte porque aquí nunca puede hablar uno a gusto de todos por parte pues de personas que a lo mejor les gustaría que fuera más más contundente bueno pues con el primer partido iba a decir con el que era el primer partido de la oposición que ahora es el partido mayoritario en España y bueno más condescendiente con la tercera fuerza política de este país que es Vox yo intento no casarme con nadie aunque insisto mis filias y mis fobias están muy claras pero pero hoy no he tenido más remedio que bueno pues expresar mi incomprensión por ese término que utilizó Alberto Núñez Feijó de respeto a Carlos Puigdemont al delincuente Puigdemont y precisamente como te tengo a ti ahora conectado si me gustaría que contrapesases y me dieras tu punto de vista acerca bueno pues de en qué contexto porque a lo mejor eso también hay que valorarlo utilizó el presidente nacional del partido popular esa expresión bueno pues efectivamente yo vi la conferencia que dio en Barcelona en directo y fue una conferencia larga duró más de una hora y básicamente explicitó su posición que iba defendiendo desde el debate de investidura de que él no es presidente del gobierno porque no ha aceptado las condiciones que le pone Puigdemont para ser presidente del gobierno es decir amnistía referéndum de autodeterminación condonación de deuda etcétera y esto es una evidencia Puigdemont cuando pone esas condiciones a principios de septiembre lo hace para todos es decir para cualquiera que esté dispuesto a aceptar esas condiciones ¿qué pasa? que Feijó ha dicho que no las acepta y Sánchez pese a decir antes de las elecciones que no las aceptaría después de las elecciones sí que lo hace y es en ese contexto es decir de cambio de opinión de Sánchez cuando utiliza esta expresión que ahora se está subrayando y lo que dice Feijó es así como Sánchez ha cambiado de opinión y como necesita esos siete votos pues miente Puigdemont está diciendo lo mismo antes que después de las elecciones entonces yo entiendo que se pueda interpretar de formas distintas pero el contexto es ese que uno miente desde que se levanta hasta que se acuesta y el otro dentro de que se está absolutamente en desacuerdo con su posición por lo menos sabes por dónde va y sabes lo que está diciendo y a qué atenerte con él Claro por eso nos duele o nos fastidia porque yo creo que aquí a estas alturas y lo voy a repetir por la misma vez los periodistas y los comentaristas políticos también tenemos derecho a tener nuestro corazoncito y nuestra posición y la mía es conocida y por eso me duele especialmente que bueno pues Feijó está bien está bien lo de contextualizar la conferencia duró más de una hora etcétera pero eligiera esa expresión y no otra te voy a decir por qué en términos de comunicación política porque lo que hay que explicar en política como tú sabes muy bien como tú sabes muy bien mejor probablemente casi que nadie en esa formación política en política en política lo que hay que explicar ya vamos mal y es una pena porque Feijó habiendo hecho un debate en Antena 3 de ovación y vuelta al ruedo habiendo hecho un discurso de investidura y habiendo tenido una participación y un liderazgo en las dos jornadas que duró su discurso de investidura que tuvo muchas virtualidades primero consolidarle como la única esperanza ahora mismo que tiene España para tener alguien decente y alguien que pueda sacar adelante este país en Moncloa segundo que no es menor la virtualidad también de reconciliar en cierta medida y tenemos aquí literatura de horas en los formatos de periodista digital a los votantes del Partido Popular y a los votantes de Vox porque no escuché durante aquellos días ni a un solo votante de Vox decir que Feijó había estado mal todo lo contrario dije coño a ver si hemos visto la luz y por fin se puede producir porque es la única forma de echar democráticamente a estos a estos tipos que están vendiendo a España del poder y son estas pequeñas cosas e insisto me duele me duele y yo estoy fastidiado precisamente por eso estas cosas las que a veces hacen que Feijó que es como tú bien dices un líder previsible pues haya gente que se quede mirando y diga joder pues no lo hemos entendido o no hemos entendido bien en cualquier caso lo que es absolutamente denunciable y lo hemos hecho es la posición en nuestra humilde opinión de los señores del círculo de economía y las palabras que yo le he oído esta mañana a Guardiola bueno pues que les parece bien percibar la autonomía es que así no avanzamos es que además así y tú eres economista y conoces muy bien el paño y de lo que estamos hablando es que ¿por qué tiene que ser siempre el mundo de la gran empresa tan perfilero? bueno puede ser perfilero puede ser diplomático hay que entenderse con todos pero hombre es que hay muchos empresarios catalanes que parece que están entregados al nacionalismo o al independentismo bueno una idea que me parece clave juzguemos a la gente por lo que hace incluso más que por lo que dice entonces es cierto que a veces las expresiones pueden interpretarse de maneras distintas pero al final la clave de todo es que hacen en particular los políticos y yo creo que en ese contexto es evidente que el mensaje de Fijó es tiene pozo vamos es sólido si eso está claro si no no tendría 8.200.000 votos no tendría 137 escaños exacto y ha hecho lo que dijo que iba a hacer entonces bueno yo creo que lo importante es juzgar eso pero yendo ahora a lo del cercle de economía que es en fin es una vela a Dios y otra al diablo te dicen al mismo tiempo estamos a favor de la amnistía pero no estamos a favor de que eso suponga un nuevo proceso un nuevo movimiento hacia la autodeterminación dices pero vamos a ver si los que están pidiendo la amnistía te están diciendo abiertamente lo dijo aragonés en el senado el otro día que piden la amnistía precisamente como punto de partida para otro proceso y para que haya otra votación ilegal pero bueno es que en fin es que no puedes decir una cosa y que es lo contrario no puedes decir estoy de acuerdo con una cosa siempre y cuando no quiera decir que eso va a llevar algo con lo que estoy en desacuerdo cuando los que te están pidiendo esa primera cosa la amnistía te están diciendo claramente que quieren la amnistía como punto inicial de otro movimiento independentista ilegal entonces en fin yo creo que yo estoy en absoluto desacuerdo con esa con esa posición y encima y enganchando ya con temas más económicos en un contexto como el acuerdo el pacto del PSOE de consumar presentado esta semana que es un ataque frontal a las economías a las empresas y a las industrias de toda España incluyendo evidentemente a las catalanas pero ¿cómo vas a poder decir que estás a favor de otra amnistía cuando el resultado y la consecuencia de ese proceso fue que cantidad de empresas catalanas se fuesen de Cataluña se fueron contra de tus intereses más básicos por no hablar de los impuestos que te dan a subir de las cotizaciones que te van a subir en fin en general de todos los costes regulatorios que te va a suponer este acuerdo de PSOE y SUMAR y en vez de denunciar eso te pones a hablar de la amnistía en fin yo de verdad que no entiendo esa lógica es abracadabrante y es de locos ya hemos incidido mucho durante toda esta semana precisamente ahí es a donde te iba a llevar en propuestas estrella y parece que han bueno pues no sé que han descubierto petróleo cuando esto es algo que ha fracasado ya que se ha intentado implementar en Francia pero no antes de ayer desde hace décadas lo de ir reduciendo las jornadas laborales y tal pero bueno lo básico lo básico por no distraernos y eso ¿quién lo va a pagar? y mañana trabajamos todos 30 horas a la semana ¿y quién lo va a pagar? ¿el empresario? bueno pues no sé a lo mejor tendrá que repercutirlo en los costes y entonces lo pagaremos todos al final como pagamos todos cada vez más impuestos aquí hay una lógica que me parece que hay que subrayar que es la siguiente cuando PSOE y SUMAR sea Palestina Israel sea tantas otras cosas al final tienen que encontrar un punto de acuerdo y el punto de acuerdo sistemáticamente entre PSOE y SUMAR es la subida de impuestos el hacerle la vida imposible a los empresarios y perseguir a las empresas es que es que lo hemos visto claramente en la legislatura anterior y lo estamos empezando a ver en esta sujetos evidentemente a que el independentismo apoya a Sánchez en su presidencia es su punto de encuentro es el cemento básico de esta legislatura se pueden pelear en todo lo demás pero atacar a los empresarios eso que no falte entonces consecuencia de eso pues lo hemos visto muy bien esta semana también crecimiento de la economía española en el tercer trimestre 0,3% muy importante crecimiento de la economía de Norteamérica estadounidense en el tercer trimestre 4,9% ojo 4,9% en Estados Unidos frente a un 0,3% en España claro y que explica la diferencia entre una economía y otra hay muchísimas diferencias pero una evidentemente es el papel del gobierno y del estado en general favoreciendo o persiguiendo a los empresarios pero vamos a ver ¿cómo pueden al mismo tiempo desde el gobierno decir que quieren reindustrializar España porque mira que lo dicen veces y que hay que favorecer el crecimiento de la industria y que llegue al 20% del PIB al cabo de 5 años al mismo tiempo que te suben los impuestos como están haciendo con el impuesto energético y el impuesto a la banca y la reacción de grandes industrias como reforz es decir pues con esto yo me voy de España claro es evidente es que es absolutamente contradictorio no puedes decir que estás a favor de la industria y perseguir a la industria como nos están haciendo bueno pues ¿por qué lo hacen? insisto porque es el único punto de encuentro que existe entre el PSOE y su mar está meridianamente claro Percival Mangrano como siempre alto y claro y te agradezco mucho tus valoraciones y tus análisis en Generación Euro y en Periodista Digital cuídate y te envío un abrazo un abrazo y hasta pronto gracias Percival y saludo ya y además le tengo que pedir hoy disculpas especialmente porque a don Javier Cantera presidente de Auren la consejera líder de recursos humanos de este país Javier muy buenos días para nosotros cuando estamos grabando esto buenas tardes buenas noches para nuestros espectadores digo te pido disculpas siempre lo aclaro me lo han escuchado decir muchas veces que siempre ya cuando estamos terminando la última entrevista de la mañana pues victimizamos al que está al que está en cola porque le vamos haciendo pues eso asumir todos los decalajes de minutos de retraso que se han ido produciendo las anteriores muy buenos días ¿cómo estás? muy bien no hay problema no te preocupes si estamos aquí a lo que haga falta bueno te lo agradezco te lo agradezco especialmente Javier oye tenemos un panorama económico pues francamente complicado vengo de construir un editorial y después también de charlar con Percival Manglano pues acerca de un contexto que es muy desfavorable yo hoy he puesto el acento porque es que es un tema muy nuestro y sobre el que venimos advirtiendo ya hace días y hemos sido los primeros en hacerlo y algunos nos llaman catastrofistas pero es así John de Zulueta presidente de honor de Fílculo Empresarios y gran amigo y un servidor acerca del riesgo más que real y más que cierto de la fuga de capitales ya vimos hace meses lo que pasó con Ferrovial y bueno pues en las últimas horas Repsol ha anunciado no que trasladen su sede social pero bueno es la primera multinacional a la que le escucho decir con tanta rotundidad al señor Josu Yonimad que bueno que se van a pensar muy mucho en seguir invirtiendo en España y que a lo mejor pues es más interesante invertir en otros sitios con carácter general no quiero meterte en ningún problema pero valorame la situación de confianza y también desde el punto de vista de la seguridad jurídica Bueno yo de lo que antes has dicho que soy especialista soy fundamentalmente en psicología y soy doctor en psicología y me encanta todo lo que implica este elemento desde el punto de vista psicológico yo creo que la confianza se gana con hechos y hechos que últimamente los empresarios estamos viendo que no se nos da ese elemento fundamental que es la confianza país entonces estamos muy preocupados fíjate no tanto con noticias puntuales de posible fuga sino con el caldo de cultivo que se está generando socialmente hacia las personas que creemos que somos gente que estamos creando mucho valor añadido en este en este país que somos los empresarios ¿no? a mí me preocupa muchísimo la criminalización de la figura del empresario cuando los empresarios la mayoría de nosotros somos gente trabajadora y que estamos intentando crear futuro en este país ¿no? y yo creo que eso genera estas situaciones actuales ¿no? hay una desafección afectiva que llamamos psicólogo muy importante hacia los empresarios y yo cuando hablo con gente que critica lo que es empresarios siempre la misma pregunta ¿conoces lo que es un empresario? claro ¿conoces lo que lo que se hace en este momento para ser empresario en este país? y la mayoría de la gente que nos critica pues tienen algún digamos sueldo fijo tienen alguna estructura y que eso nos hace que los empresarios siempre miremos cómo se incrementa cada vez más el gasto público gasto público y nosotros obviamente siendo criminalizados y parece que que eres una persona no grata socialmente simplemente porque dices alto y claro que eres un empresario ¿no? está está meridianamente está meridianamente claro y esto lo hablamos mucho con los buenos amigos y tú también formas parte de esa estructura de Madrid Foro Empresarial con Hilario Alfaro acerca de la incompresión de la figura del empresario del bueno pues del del paisano que se juega a sus duros que se juega a su dinero pues para obtener un lícito beneficio económico y aparte pues también para crear puestos de trabajo para crear riqueza y para generar prosperidad pero tenemos un gobierno que está frontal y abiertamente en contra de esa figura ¿cómo valoras? porque este sí es tu campo también y tu campo digo específico como consultor líder en recursos humanos en España esa propuesta que parece que han descubierto la luna o que han descubierto América ahora de reducir la jornada laboral otra vez se vuelven a sacar el conejito de la chistera no explican quién va a pagar lo va a pagar el empresario va a tener que repercutir eso el empresario luego en en el coste final del producto o servicio que oferta es decir lo vamos a pagar todos etcétera aquí hay que tener dos planos un plano digamos intelectualmente cómo va a evolucionar las jornadas laborales la tecnología está aquí y obviamente tenemos que pensar en una evolución de la carga de trabajo fruto de una evolución tecnológica tan potente como la que tenemos y que obviamente yo creo que ningún empresario estamos en contra de medir el trabajo solo en tiempo sino queremos medir en objetivos en productividad ya estoy harto de la gente que solamente se mide en tiempo la ejecución yo quiero gente que consiga objetivos y que consiga resultados preestablecidos pero el gran problema son los debates en plan grande es decir esto no es una medida para extenderlo a todos los sectores y a todos los ámbitos si en España tenemos un gran instrumento que es la negociación colectiva empresarios y sindicatos déjese en ese ámbito la negociación con líneas directrices que puedan dar pero claramente deja ese ámbito donde claramente se puede tomar esas decisiones y no intentemos legislar los empresarios queremos menos legislación menos imposiciones queremos más acuerdos y este país se ha levantado en los últimos años gracias a los grandes acuerdos que hemos conseguido los empresarios con los sindicatos totalmente necesarios los sindicatos totalmente necesarios los empresarios pero ante todo acuerdos acuerdos en cada sector en cada empresa en cada ámbito hablando y discutiendo que no por decreto ley vayamos cada vez más restringiendo claramente nuestra capacidad de poder elaborar acuerdos y compromiso entre empleados y empresas yo no como buen empresario que soy que me adapto rápidamente al cambio no estamos en contra de reducir en un momento dado la jornada pero siempre y cuando consigamos incrementar el nivel de productividad de este país somos una rémora a nivel europeo en productividad si claramente no incrementamos la productividad no me habléis de reducir horas yo puedo pensar reducir horas siempre y cuando se incremente la productividad de este país ¿por qué no se habla de productividad y si se habla de horarios? ¿por qué se habla de tiempo de trabajo y no se habla de conseguir mayores objetivos y conseguir claramente incrementar la productividad de los trabajadores de este país? ese es para mí el gran dicho al final convenimos en que este país sigue teniendo una enfermedad laboral entre otras muchas que se llama presencialismo esto de estar muchas horas calentando una silla dices yo estoy 8 horas diarias y ¿cuánto produces? ¿cuántas realmente estás trabajando? dos yo lo suelo llamar el asentismo psíquico que es superior al asentismo físico ¿cuántas horas estás mirando el TikTok hablando por teléfono distraído con los compañeros tomando café por eso cada día valoro más esto es un concepto muy americano supongo en origen o muy nórdico pero que ya hace mucho tiempo que encuentras cada vez y tú que eres un experto en recursos humanos lo sabes bien cada vez en más en más empresas sobre todo cuando contratan un profesional liberal un consultor a mí me da igual muchas veces ya con el teletrabajo además se ha avanzado aún más en eso a mí me da igual las horas que usted le dedique a esto si estás 8 minutos como si estás 8 horas porque a lo mejor lo que tienes que hacer en un día o en una mañana es una llamada pero es la llamada es un ejemplo un poco chusco disculpad por reducir un poco y si esa llamada la haces bien bueno pues tú puedes estar 8 horas diciendo no voy a llamar o no es que está comunicando y al final no has hecho nada y a lo mejor en 8 minutos en vez de en 8 horas has conseguido el objetivo de ese día y eso el trabajador en España esto es muy mediterráneo y muy latino pero sobre todo muy español le cuesta mucho entenderlo yo siempre digo un dicho que decían los sindicatilistas cuando yo negociaba y he negociado muchos convenios siempre me decían me puedes engañar en el salario pero no me vas a engañar en el trabajo es verdad es decir es muy claro de que el gran problema que tenemos es un problema de productividad no es un tema de horarios yo creo que si te dicen no es que Francia tiene 35 horas es que en Europa no sé qué sí pero en Europa hay productividad no confundamos yo si consigo un nivel de productividad adecuado yo sería el primero que obviamente creo en que cuanto menos tiempo se trabaje pueda conseguirse mejores conciliaciones personales de todo pero consiguiendo la productividad el primer elemento es la productividad y luego hablamos de tiempo pero no queramos hablar de tiempo cuando la productividad está bajando está claro Javier Cantera presidente de Auren consultor líder en recursos humanos de España y miembro también de Madrid Foro Empresarial muchísimas gracias hoy por tu tiempo por tu paciencia y por tus análisis y te envío un abrazo cuídate muchísimas gracias gracias Javier y gracias a todos vosotros culminamos ya generación euro y cerramos abrochamos ya la semana por lo que un servidor respecta os dejo ya con la segunda dosis después la burbuja de Josué Cárdenas los cancelados y también con los formatos que elaboran para vosotros también Paul y Bertrand y yo me despido hasta el próximo lunes el lunes que ya será 30 de octubre más y mejor cuidaos y pasad buen fin de semana chau chau Gracias por ver el video.